Mi nombre es Erika, la canción que vamos a cantar se llama Ex de Verdad y es de Las Chas. ¿Por qué voy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar, porque tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón. ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Te atreviste a saludar, con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte escapar sin preguntar por qué. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Ayúdame con eso.